Siempre es bueno tener el apoyo de la afición. Intentamos hacer lo mejor posible en el campo y que la gente vea tus esfuerzos, pues siempre se agradece. Tuve 20 días de descanso, que es poco para la temporada que tuve, pero estoy feliz. Estoy cogiendo el ritmo e intento ser clave en los partidos, que sea en asistencia o en goles. De momento va bien, podemos mejorar en Liga, pero tenemos confianza en el míster, en el grupo y seguro que esto va a ir a más. Sabemos que va a ser un partido difícil porque es un equipo peleón, muy bien trabajado, que el míster del Getafe es muy bueno tácticamente, entonces será complicado, pero creo que tenemos los jugadores para hacer un buen partido e intentar sacar los tres puntos ahí. Gracias por ver el video.